Música Hala los últimos dos jugadores de la estrella fueron muy especiales para vos ¿Hubo mucho de improvisación, mucho de práctica, mucho de qué? Es lo que dijiste, improvisación, práctica y bueno, venían, entrenaba las volcadas, las preparaba El primer torneo, si bien lo gané, había sido un torneo de volcada, a la vez fue fácil porque los chicos se equivocaron, a los chicos me salieron de la volcada y lo único que tenía que hacer es ir, colgaron del aro, meter la pelota y ya estaba. Si bien ya había practicado algunas cosas media riesgosas, eran mis últimas cartas, siempre era mi última carta, ya en el segundo torneo, bueno, tenía 3 extranjeros, era imposible que gane contra 3 extranjeros y bueno, ya había preparado otras cosas, ya era un poco más difícil, algo de show, también que siempre me baso de tratar de hacer un poco de show, que salto mucho pero no soy ágil, entonces no es que te puedo hacer una pirueta en el aire y después volcarla, lo único que puedo hacer es saltar mucho. Y bueno, así fueron las volcadas, tratar de saltar de lejos, comentar algunos obstáculos y bueno, contra los negros fue muy difícil ir empatado y después una volcada cada uno, eso a mí psicológicamente me desmoronó porque yo tenía 3 volcadas nada más y después, bueno, no tenía más nada, tenía que improvisar y estaba con Carlos jugando huevo, y él me dice, bueno, y si hacemos esto, no, no, eso no me sale, y si haces esto, no, tampoco me sale, justo había una bandera de Argentina y bueno, ahí se me ocurrió colgarme la bandera y saltar de lo más lejos que podía. Nosotros nos pusimos a detallar, digo, en el de Mar del Plata en el 2013, de Corey Young, que es un jugador que jugaba acá en Instituto en Córdoba, que había ganado el juego anterior, hace una muy buena volcada que le tiran la pelota detrás del aire, le hacen rebotar detrás del cristal, la toma en el aire y la vuelca y Nico Brussino salta con un salto larguísimo al carro de pelotas. Vos haces dos saltos, en el primero quisiera, te tiro la puntita y vos lo completas, había dos pibes sentados en tres siglas, ¿qué hiciste ahí? Sí. Estaban sentados, había tres sillas, estaban sentados los dos con un Justin. La idea era, después se me había ocurrido poner en la pantalla que haya tipo un juego de fútbol, pero de Playstation y ellos haciendo, pero bueno eso era aspirar mucho, no iban a poner nunca un juego de fútbol en la pantalla, así que la cosa era como que ellos estaban jugando y yo los saltaba, saltaba las tres sillas y ellos dos jugando y después me acomodaba para jugar a la play y ahí supuestamente iba a hacer un gol y festejaba con los tres. Como te dije, yo trato de hacer show nomás, otra cosa no me sale. Y después viene la de los malabares que en la repetición descubrimos una perlita. Esta es la Carlita. ¡Gracias! Hacemos malabares, a ver si te acordás que paso ahí. Creo que había quedado muy gracioso, primero se me escapa una pelota cuando estaba haciendo malabares y bueno, yo se la tenía que pasar a mi compañero que estaba esperando y la cosa era que él tenía que agarrar la primera pelota que podía y las otras dos se las iba a tirar y él se iba a quedar quieto con la pelota que había agarrado. Le tiré la primera, me paso muy alto, salto lo más que pudo y no la pudo agarrar. Le tiré la segunda, paso lo mismo y en la tercera me tomó un tiempito y tomaba una pausa y se la tiré bien y ahí él me la pasa y la vuelco de espalda, me parece. Claro, eso nos dábamos cuenta, lo advertíamos que el primer paso lejísimos en la tribuna directamente, la segunda él vuela cual arquero estirándose y no llega y en la tercera se tuvo que estirar y se nota eso que vos tenés tomaste un tiempo y no salió muy natural. De todos modos, fue la volcada que sirvió para ganar. Si porque había errado, el Corey Young había errado, quiso hacer la volcada con la que él había ganado el año anterior, también dificilísimo, yo decía que no le salga, que no le salga, lo único que pensaba y bueno ya tenía también planeado de que si le salía iba, o ir por la volcada entre piernas, que me había salido, me había salido seis veces de ocho mil veces la que la entrené. Y bueno le digo, me la juego a eso, si le salía, entonces decía que no le salga, no le salió y dije listo, tengo que volcar, así que vamos a hacer algo fácil, vamos a hacer los malabares y bueno salió feo la parte de que me tuve que frenar mucho y pasar igual, pero capaz que si le daba más natural y por ahí quedaba mejor, pero no importa, gané y estaba muy contento por eso. Bueno y vamos a la cancha de ferro porque hubo cinco que quedan por el recuerdo. La primera te sitúo en el escenario y vos la describís, hay un pibe sentado de espaldas al aro, sentado en una silla, con una pelota y vos ganís de frente al aro. ¿La recordás? Había un, no. Un pibe que te la tira, vos abrís las piernas. No, esa fue de, no, no fue mía, esa fue de Carlos Huemo, no fue mía. La mía fue, había unos cabos arriba de un tacho rojo, sosteniéndome la pelota. Si. Voy corriendo, la agarro, quiero hacer así volcada, me quedé corto, digo, no puede ser, era la primera vez que grababa una volcada, pensando en el torneo anterior. Entonces decía, ¿cómo salgo de este, de este hueco? Y fui de nuevo, ya hice, la agarré, hice más cortito y la volqué. Y bueno, me pusieron 10 por suerte. La intención en realidad que ya la había practicado era hacerlo bien largo. Pero bueno, tuvo que ser así cortito porque si no, no me iba a salir. Estaba jugado. La siguiente fue la más reactiva, esa que metiste en la valla, la heladera, el carro de pelota. Esa es... Vuelta. A la mañana, que fui a Mantener, yo veía que todos practicaban las volcadas, que yo venía planeando, las volcadas que yo tenía. ya la estaban practicando, entonces decía, bueno vamos a ver de donde puedo saltar, metí sillas y bueno digo, a ver si llego de acá, iba sin la pelota, saltaba, llegaba a tocar el aro, bueno llego, meto una silla más, otra vez, sin la pelota, le pegaba el aro, después probó con la pelota, digo, bueno listo, saltaba 4 o 5 sillas, entonces digo, bueno a ver con que podemos llegar a este espacio, entonces se me ocurrió meterle la pelota, la heladera y un tubo de, un tubo rojo que era ese tubo, de la competencia de habilidad era, y que más había, había como una valla tipo cuando vas al banco y estaban las cintas, si, si, porque la idea era que, venga Tito, medio como hortibándose y que diga, no, acá no salta nada, nadie me pone la valla como de prohibido pasar, entonces, voy y pido un, pido una acreditación, y le muestra a Tito y Tito me dice no, como que no pasaba igual, que no me iba a dejar pasar, así que, la cosa era tomar carrera, venir corriendo, que Tito vea eso y que se corra, entonces yo saltaba la valla de prohibido pasar, la heladera, el carrito de pelota y el tubo ese, y no sé si había una silla también, había una silla, si, me parece que había una silla también, así que bueno, salte y listo. Yo no sé qué hago en el final, Feli, en algún momento te pegaste un porrazo. Si, si, practicando si, había una alfombra, abajo del tablero, entonces, a la mañana cuando practicaba, si pisaba la alfombra, pasaba de largo, y si me pasó de que salté, pisaba la alfombra, me patiné y bueno, me desparramé, entonces decía bueno, tengo que saltar y frenarme antes, así que, pensaba en eso, saltar y frenarme antes, porque si me caía iba a quedar ridículo, enfrente de toda la gente, y se me iba a derretir todo el mundo, y bueno, así que saltaba y me frenaba, trataba de caer bien. Y en ese momento, digo, cuando tenés tantos estímulos en la cabeza, alcanzás a dimensionar que estás nervioso, que tenés que tener un montón de habilidades, que tenés que tener un montón de cuestiones en la cabeza y ejecutar al mismo tiempo? Si, te vas soltando, a medida que ya van pasando las volcadas, que ya hiciste dos volcadas y te salió bien, después te soltaste, pero antes de eso, la verdad que, hasta la pasas mal, porque estás nervioso de que no te salga, de que va a hacer el otro, si haces algo muy difícil, le van a dar los 50 puntos, y después cuando me toca a mi, ya una boludez que no va a estar muy buena, me van a dar 10 puntos, así que, bueno, son cosas que tenés, 25 en realidad, son cosas que tenés en cuenta, y bueno, cuando ya te vas soltando, a medida que vas haciendo la volcada, te sentís más cómodo, y la adrenalina que te haga estar en ese lugar, toda la gente que vivía en el hotel, también te termina jugando a favor. Yo cuando, cuando me pongo muy nervioso, en realidad lo que hago es saltar más, así que, aprovechaba eso, no me jugaba en contra para nada. La siguiente es, un compañero que hace una bandeja pasada, te la tira contra el vidrio, vos haces una carrera paralela al cristal, digamos, pasada y volcada hacia atrás. Si, esa la, en realidad esa la había practicado para el torneo anterior. Ahí, como en ese momento, yo decía, bueno, se me van acabando las ideas, no sé que más entrené, para como las cosas que había entrenado ya las habían hecho, entonces no me quedaba mucho. Le digo, bueno, voy a parar con esta, la llamamos a entrar con un amigo mío, le decíamos la rosca a la volcada esa. Entonces, también con Carlos Huemos, le digo, anda, hace una bandeja bien de pasada, que quede larga, la agarro de un lado y la vuelco del otro. Entonces, antes de hacerla le digo, a ver, vení, fíjate a ver cómo te sale la bandeja. Viene, la hizo perfecto. Entonces, le digo, bueno, anda nomás, anda y yo te sigo atrás. Y fue y quedó hermoso porque la volqué, caí y caí bien. No es que me fui para adelante y nada, caí, caí en el lugar, perfecto, me salió. Y después era el reino de la improvisación porque había que empezar a desempatar. Sí, sí, ahí ya está. Eso era todo mi repertorio. Después lo otro era… Me escapé de Superman. Sí, eso ya fue, fuimos pensando en el momento con Carlos porque Carlos había quedado fuera. Y ya habíamos hablado mucho, en el juego de San la Estrella, ya éramos como amigos, ya no… Habíamos compartido varias cosas, inclusive yo le había dado unas ideas a él. Y bueno, me dice, ¿Volcá de la línea Antigua Libre? Me dice, no, no, no llego, le digo. Me dice, sí, sí, van a llegar, ya van a llegar. Y bueno, él había… Él consiguió una bandera argentina porque él iba a hacer una volcada con una bandera argentina que al final no la puedo hacer. Entonces digo, bueno, vamos a usar la bandera argentina de capa. Entonces él me la pone y cuando empiezo a tomar carrera para hacer la volcada, yo a la mañana me había dado cuenta de que saltaba más picando la pelota que corriendo hacia la pelota o haciendo un repiqueteo, cuando hay uno que hace un repiqueteo y toma potencia para saltar. Bueno, a mí no, yo necesitaba ir picando la pelota, en ningún momento agarrar a las manos de la carrera ni hacer un repiqueteo. En esa volcada hice todo mal, arranqué con la pelota en la mano, después hice repiqueteo, después la piqué y bueno, y así todo. Salté un paso delante de la línea Antigua Libre, creo, un pie o dos pies delante de la línea Antigua Libre. Y llegué, pero cuando salté decía, no llego, no llego, no llego y cuando llegué me dio un alivio, pero por todo lo que había hecho antes mal, que fue toda esa carrera que en realidad, en realidad yo creo que podía haber saltado un poco más y mejor, pero bueno, hice todo mal, pero salió bien igual, se vio linda. Es divertido, digo, esta parte humana del deportista porque uno imagina a Michael Jordan o al jugador de la NBA que viene volando y que, o Blake Griffin saltando en auto y conocer esta parte humana del tipo que dice, no llego o me quedo corto, me parece súper interesante. En el aire en realidad te da tiempo para pensar un montón de cosas y parece que en una milésima de segundo tuviste 20 pensamientos de seguido y bueno, me pasaba eso, no llego, no llego, no llego, no llego, no llego, cerré los ojos, no vi entrar a la pelota, cerré los ojos cuando apoyé la mano en el aro, cerré los ojos y cuando vi que toda la gente festejaba, festejé yo también, porque vi que entró, sin duda. Música Bueno y la quinta fue carrera paralela al aro, saltas el carro de pelotas sin pelotas, no fue tan compleja pero te termina de dar el título de un partido con Barre. Si, la volcada esa fue de ir por el costado y volcarla así medio, como 360, es más corto que 360 pero no importa, fue una de mis primeras volcadas, una de las primeras volcadas que a mi me empezó a salir, cuando la empecé a volcar. Y bueno, estábamos hablando con Carlos y me dice, vamos a poner el carro de pelota y saltar y volcarla de frente. Le digo, no voy a saltar y la puedo volcar, medio filando con una mano. Y bueno, entonces la hicimos y salió. Estaba sobrado, la verdad, me sobraba, pero necesitaba hacer ese show porque si no, no iba a poder hacer nada. Era el show o una volcada que iba a ser muy simple, entonces tenía que meter un obstáculo sí o sí. Y salió, gustó y empate. Y te sentís feliz en esos momentos donde hay un show que va más allá de la cotidianeidad del deportista, de la competencia del partido, donde el ambiente es más relajado, donde la gente va a disfrutar y a contemplar otro tipo de espectáculos. ¿Te sentís feliz en ese ámbito? La primera se lee es, cuando salto a volcarla, ya ahora no me pasa tanto porque ya trato de buscar otra forma de hacer gol. Pero en ese momento, yo decía, saltaba y decía, esto es lo mejor que me sale. Bueno, esto es lo que a mí me hace sentir cómodo, esto es lo que a mí me hace feliz, este es mi momento, mi lugar, es este salto. Entonces, como dijiste, va más allá de cipicar bien la pelota, bueno, ahí van a apreciar el tema de la volcada que era el momento que más feliz me hacía. Y bueno, entonces, lo disfrutaba mucho, por eso, lo disfrutaba mucho y me sentía muy cómodo haciéndolo.